Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, pues parece que todo va bien, aunque se recuperan algunas cosas que seguramente a más de uno le sonará. Miren, de momento estamos tranquilos, México aún no nos ha declarado la guerra, ni España a México tampoco. Todo parece que se ha quedado en una discusión pendiente de una rectificación, de una epístola que seguramente tendremos que vernos obligados a enviarle a México disculpándonos por hace 500 años la conquista Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Bien, magnífico. Pero es que resulta que volvemos ahora a rememorar el tema de las bombas de Palomares. Si han sido 50 kilos, 500, 5000 los productos radioactivos o la tierra contaminada que ha estado circulando en unos contenedores y parece ser que el Ciemat ahora ha declarado, eso sí, obligado por un tribunal de justicia a decir que no eran mil y pico kilos, sino que eran casi 6.000. Bueno, en fin, que el caso es que después de tantísimos años todavía no tenemos solucionado el problema de la radioactividad de las bombas termonucleares que cayeron en Palomares, una singularidad en todo el planeta y que ocurría en Almería. Y por otro lado también tenemos una singularidad muy especial. ¿Qué pasa definitivamente con las minas de Alquife? Pues se han puesto en producción de nuevo, pero para explotar qué cosa? Los lodos, no el mineral de hierro, exactamente. Van a salir por el puerto de Carboneras. En el pueblo pues ya están molestos por esta situación. Si habrá que construir un silo tipo Toblerone, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, volvemos a recordar el pasado con cierta asiduidad en esta tierra almeriense. Y saludamos ya a nuestros contertulios. Andrés García Lorca, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, cómo estás? Pues yo, sorprendido de las noticias, porque realmente algunas de ellas las conozco con bastante profundidad, ¿no? Y no dejo de quedarme perplejo ante la situación. Tanto lo de Palomares como lo de las minas de Alquife, etcétera, etcétera. Pero en fin, tendremos tiempo de debatirlo y hacer alguna alusión al respecto. De acuerdo. María Muñiz, buenas noches. Buenas noches. Más de lo mismo. Pues sí, parece que estábamos hace un puñado de años cuando estábamos en RTI y teníamos las tertulias. Bueno, yo las minas de Alquife, vamos, yo Palomares pienso que lo que hay que hacer... Oye, al mencionar lo de RTI y mencionar... ¿Se te han saltado las lágrimas? No, me he acordado de la llamada de Juan Berenguer. Estabas tú presente. Estaba embarazada. Claro, el venero Juan Berenguer. El 31 de enero del 98. Es que era mi cumpleaños. Y me acuerdo de eso y del año porque estaba embarazada de mi hija Berenguer. Pero bueno, que las minas de Alquife siempre han dicho que eso se inunda. Claro, es que has dicho que van a vender los lodos. Más bien el agua. Es que los lodos es lo que más vale ahora mismo porque ya están extraídos. Y entonces lo único que hay que hacer es empaquetarlos y transportarlos. Y llevárselos. Claro, y tienen además, no solamente tienen hierro, sino que también tienen otros minerales muy apreciados en pequeñas proporciones. Porque antes era como, digamos, el residuo. Pero es que ahora es muy apreciado precisamente eso de los lodos. ¿Al inundarse se han generado los lodos? No, no exactamente. Si es que lo que pasa es que había un nivel freático ahí también importante. No pasa porque efectivamente hay un freático, pero el objetivo de la compañía era, son unas minas que tienen reservas importantes de hierro. Ganar aire libre, pero el costo del transporte y la extracción la hacían viable. Entonces llegó una empresa que pedía una subvención importante a la Junta y dice que las que ha ponido en valor. Yo lo de los lodos creo que es nuevo. Yo lo de los lodos no lo había oído tampoco. Yo tengo un claro, lo del puerto de Carbonera, que es bien, es un puerto oficializado. No sé en qué sistema de transporte van a utilizar, si es el ferrocarril. Camiones, camiones. Pero ten en cuenta que cada vez que hay una ruptura de carga, el precio se encarece. Con lo cual, como no sea que sean mágicos esos lodos, tengan algún mineral. Es verdad que el hierro está muy caro. No, no está caro como para ese transporte. Es decir, hay minas que están muy cerca de los litorales que están en el hierro con mucha facilidad. Bueno, ahora volvemos a ese tema. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna preferencia por los temas rancios que hemos mencionado anteriormente? Todo vuelve. Todo vuelve. Volvió Franco. Ahora parece que ha vuelto Hernán Cortés. Y Viriato, Don Pelayo. Yo siento que no se hable, en su justa medida, de Álvar Núñez, cabeza de vaca. Ya puestos a recuperar. Un apellido precioso. Oye, fue el primer europeo que estuvo en Arizona. Sí, sí, sí. O sea, que tiene su mérito. De todas maneras, yo no me quedaré tranquilo. López de Aguirre también, otro elemento bueno. Bueno, ese era un visionario, en el sentido psiquiátrico de la palabra. Sí, sí. Un pájaro bueno. Y no me quedaré tranquilo. ¿Quién ha dicho? Hombre, le llamaban la ira de Dios. Pues imagínate. Ah, sí, López de Aguirre. Hay un libro de Ramón J. Sander. Y una película sin agua. Es en su apelativo, la ira de Dios. O sea, que imagínate. Un gentleman. Sí. Pero no me voy a quedar tranquilo hasta que México no pida perdón a España y al mundo, en general, por Paulina Rubio. Para que se entienda lo que dice en las letras. Es decir, si puestos a pedir perdón, yo estoy a favor del perdón universal, que no hay nada más hermoso ni más cristiano que perdonarse de corazón. Ahora bien, si ya puestos a sacar miserias históricas, que pidan perdón por Paulina Rubio. Oye, ya que estamos con esto. Y por el chipotle también. ¿Habéis escuchado el discurso del presidente de México? No, yo el discurso a tanto no llego. No, no lo he leído. Pero he leído algunos fragmentos. Es que lo tenemos. Tenemos un... Entero. Entero. No, 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 no. Pero estará sustitulado por este señor. Es azteca de la raya, de la rama más... Sí, azteca de Ampuero. De Cantabria. De los López, de todo. De Ampuero, de Ampuero. De Cantabria, de Santander. La única raza pura, decía mi padre, que era de Santander. Dice que aquellos no lo invadieron nunca. O de Asturias, que yo provengo de allí también. Los rubios somos de Asturias. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía este hombre, el presidente de México. Eso sí, ha asistido de su señora, que es además estudiosa del indigenismo sudamericano, etcétera, etcétera, y parece que ha influido algo en él. Vamos a escucharle. Decidimos aquí, en Centla, dar a conocer que enviamos cartas tanto al Rey de España como al Papa Francisco para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación de la invasión militar los tres siglos de Colonia y también los doscientos años del México independiente. Ya lo has oído. Ahí ya quedaron. Mira, tiene, tiene, yo es que esto me provoca, de verdad, es una pena por la ignorancia. Hay ignorancia que es vencible, como esta que leía un poquito. De esta forma, yo creo que hierra con el tema del rey, porque la dinastía responsable, no responsable, en cuyo mandato era la de los austrias, que además, uno de sus descendientes fue después emperador de México. Es más similar de usted, defiende de la rama de los hamburgos, que fue fusilado allí, el pobre infeliz, pues lo metieron allí en la guerra aquella. Cuanto ya estamos perdonados. Lo comió por los servíos. Por eso te iba a decir, lo comió por los servíos. Pero es que aparte, es que, es que mira, que una persona en el siglo XXI empieza a hacer juicios de valor sobre algo que ocurrió, que no fue como lo cuentan, tampoco, en gran medida. Yo creo que ahí, como estaba hablando Daní, y tiene su relación entre la asturiana y la ley del mono, no sabéis vosotros que la cara de la ley del mono es Darwin. El abuelo de Darwin fue un defensor de la labor de España en México y en la América Latina. Impresionante. Por eso digo, me ha hecho una relación de anís, y yo creo que a lo mejor a este hombre le hubiera hecho falta una buena copa a Daní. A lo mejor venía de eso. Antes de ponerse hablar. Allí ya sabes que tiene el mezcal. Hay gente que tiene mal bebé. Tiene mal bebé. Bueno, pues ya está. Pero de esta forma si está un disparate. Es decir, donde lo diga y donde lo diga. Pero esto está bien como disparate en México. Por un presidente mexicano de una izquierda. Dicen que tiene cierta afinidad ideológica con Pedro Sánchez. No, no. Más bien con el de la cola. Con lo de Podemos. Con lo de Podemos. Aunque se pone chaquete y corbata, pero... La lástima de todo esto es que cuando escuchan una cosa de esta y cuando hay una afrenta de este tipo es un disparate más que una afrenta. Eso es muy medieval. Enseguida hay unos que cogen se colocan la darga la malla el yelmo la celada la lanza y ala a las cruzadas. Y hay otros que hacen todo lo contrario. Que es lo que pretende como Podemos, ¿no? Podemos que es lo que hace dice sí, sí, lleva la razón. ¿Dónde se habla contra España que voy? Exactamente. Ahí me apunto. ¿Quién está contra España? Que yo voy contra España también. Y entonces cualquier excusa les vale perfectamente para armar un follón, para estar enredando más todavía y claro, eso tiene un problema que es que cuando hay un gobierno tan sumiso o tan obligado a no criticar a los que son sus socios a los que... Melifluo. Melifluo. Bastante melifluo. Yo, ¿qué más que melifluo mejor no? Se creen que es verdad y todo. Sí, sí. Como tiene el nivel que tiene. Yo que sé. Hay una cosa muy relevante. Y es que este señor, el señor López, estaba haciendo su proclama y a medida que estaba haciendo su proclama había, el año pasado, había 572 millones de ciudadanos que en el planeta Tierra hablan español. Y este señor estaba hablando en ese idioma gracias a que fueron unos señores ahí a invadirle y tal, etcétera, etcétera. Gracias a eso pues estaba hablando y ha nacido y entiende la segunda lengua más hablada en todo el planeta. Pero a mí me gustaría, hablabais antes de los gobiernos, me gustaría atar algunos cabos que pueden resultar interesantes. a finales del pasado mes de enero, el presidente Sánchez voló, voló a México para ir a darse un abrazo fraterno con este presidente porque, hombre, han elegido en México un presidente súper pichiguay y tal y como yo, como yo, no tan guapo ni tan joven, tengo que ir a darle un abrazo. Eso fue de viaje oficial allí y yo no sé qué es lo que hablaron en esa reunión o si el presidente López comunicó al presidente Sánchez su intención de escribir estas cartas tan majaderas. El caso es que a la vuelta de ese viaje, una cosa que pasó un poco desapercibida, el ministro de Cultura, el almeriense, José Guirao, antes de que descubriera que Almería estaba tan mal y que era una ciudad tan desconectada y por eso ha tenido que decirle a la candidata que vaya a coser. A coser los barrios. No a unir, no a fortificar, no a conectar, sino a coser. Es que le quieren tocar las narices a Susana porque esa frase es de Susana, lo de coser, el partido. Pero no había en la sala ninguna feminista que dijera ministro, no, esto no, mandar a una mujer a coser, esto que... Que tiene reminiscencias de los fallasos de la tele, así, una candidata, domingo antes de almorzar, una candidata fue a coser los barrios de la ciudad pero no pudo coserlos porque tenía que ver que le habían dicho de Ferraz que dijera. Pues bueno, no nos desvidemos. El ministro de Cultura anunció sorpresivamente que el gobierno iba a retirar la figura del 500 aniversario de la llegada de Hernán Cortés a México del programa de Acción Cultural Exterior de España y dijo que no lo hacía porque era un asunto complicado, después de que viniera el presidente Sánchez de hablar con este señor y ahora nos encontramos que tiene esta carta y esta reacción. Hombre, el gobierno, que en este caso sí ha estado bien diciéndole a este señor porque se va a ir un poco a esparragar, podría haber tomado algún tipo de medida preventiva y decirle, hombre, no hagas esto que vas a quedar en un ridículo y me vas a obligar a decirte que eres tonto. Y ahora, lo peor de todo esto es ver que en España hay gente que está dispuesta a subirse a la moto que sea con tal de hacer el ridículo. Es decir, estos tíos que han salido ahora, por cierto, son los mismos que van como los puntos llorando por Granada, pero no por la Granada que conocemos, sino por la Granada que ellos, esa Granada, en fin, tan bonita, tan inexistente en los términos históricos que dicen que, bueno, no sé qué, no sé cuánto, hombre, yo creo que la señora Montero con Yihad estaría muy poco favorecida y quedaría muy dañada en su condición femenina. Bueno, pues es ese tipo de indigenismo folclórico, cultural, europeo que se resume en una cosa. Si hablan mal de España, estoy contigo. Ahí se resume todo. Pero bueno, que también tenemos un complejo porque no es que... Los tendrán ellos. Ellas y ellos. No, no, pero el problema es nuestro. Que no es que no tengamos por qué atacar ni por qué pedir perdón. No, no, no. Es que tenemos que estar orgullosos de lo que allí hizo España. Uy, claro. Y oye, que parece que da puro decir eso. Es que, oye, en el siglo XVI lo primero que hicieron fue una universidad. Los holandeses, la primera universidad que hicieron en las colonias fue en 1956. Claro. Es decir, ¿cuántos siglos después? Hombre, que en América del Norte... Y los ingleses, y los americanos... Ya me contarás. Ya me contarás. Y oye, y tenemos que estar nosotros acomplejados porque Hernán Cortés cuando llegó allí, que no digo yo que no hiciese alguna burrada, pero que se comían a los niños crudos literalmente, ¿es verdad? Vamos a ver, que yo he estado varias veces en México y conozco varios estados. Coahuila, Nuevo León, DC y también Quintana Roo. En Quintana Roo yo me quedé pasmao porque, claro, cuando vas con el guía y te dices no, no, mire, usted aquí se jugaba a la pelota y tal, y no sé qué, y ahí hay un advertiente y un arito y por ahí colaban no sé qué y el que perdía pues entonces aquí tenemos un altar de piedra No, no, el que ganaba. El que ganaba, perdón, el que ganaba, le cortaban la cabeza, le extraían el corazón y tal, y no sé cuánto, digo, magnífico trofeo, mejor el de la vuelta. y que parece que estaban allí y bueno, y luego, y lo otro está, no sé, no, estos iban al cenote, que es el agujero que hay con agua y lo otro, no, pues mire usted, estos están, madre mía, vámonos de aquí, porque esto no es normal. Eso era antes de que España llevó una cultura de civilización frente a los ingleses que llevaban una cultura de muerte, es decir, la conquista de Estados Unidos, iban con la Biblia en la mano, el que no se parecía a la Biblia, se le cortaba el cuello. De hecho, eres un país magnífico, extraordinario, la gente es tupenda. Yo te digo, yo conozco por motivos profesionales que tuve una relación comercial, pues, vamos, empresario precisamente de Ampuero, provincia de Santander, y bueno, y tienen allí unas instalaciones magníficas, aquí han ido técnicos de Almería a montar invernaderos, a enseñarle el modelo de producción, a ponerlo en marcha y tal, y luego, se han venido todos para Almería, a su sitio, y a seguir trabajando en lo suyo, y los que han entrado a trabajar son todos mexicanos, y le han dado mucho trabajo. Almería está hermanada con Ensenada, y aquí vino la gente de Ensenada, encantadores, pero claro, al contrario, yo creo que tienen una cierta devoción por España, es más, es que allí ha salido gente. No podemos juzgar a México, eso han dicho ellos, que no lo juzgáis aquí, todos son iguales. No, pero allí ha salido gente diciéndolo, no nos podéis juzgar a los mexicanos por lo que dice este señor. Exactamente. Bueno, en fin. Y su señora. Sí. Parece que es la que tiene los estudios. Sí, sí. Hay un colegio español de México que es muy serio y algunos historiadores del colegio de España ya han dicho lo que tienen que decir, ¿no? Yo creo que esto dentro de lo que habla es una anécdota desagradable que pone en evidencia los tics de la izquierda populista que hay en España. A los dos lados del océano. Esto. También. Bueno, pues... Por terminar, no hay nada más que ver el índice de americanos nativos que hay en la América del Norte y el que hay en la América del Sur. En un sitio hablan inglés y en otro hablan español. en donde hablan español hay nativos que están perfectamente integrados y no tienen que estar en reservas como han estado en el norte durante mucho tiempo. sí, por aquí vamos a ir terminando que alguien, pues yo que sé, pues va a denunciar a Neil Armstrong porque fue el que invadió la Luna y a la NASA pues habrá que pedirle perdón. O sea, tendrá que pedir perdón la NASA para haber invadido y seguramente... ¿Adivina quién se pondría del lado de los... De los lunáticos. No de los selenitas, sino de los lunáticos. ¿Quién se pondría al lado de... Si la Tierra fuera tuviera que ser invadida por unos alienígenas, saldría algún... No, esto está bien. Esto va muy mal, ¿eh? Esto va muy mal. O sea, la gente está muy malita, ¿eh? De la cabeza. Mientras estén identificados los tontos, no vamos mal. Es verdad. Y últimamente se señalan con lazos y todo. Es curioso. Te lo ponen fácil. Sí, es verdad. Dicen, bueno, vamos a evitar dificultades. Me voy a identificar directamente. Y de forma ostensible. Y voluntariamente. En fin. Bueno, pues que se han presentado ya algunas candidaturas. Vamos a ver presentación de candidatura del Partido Popular. ¿Los conocen, no? ¿A los candidatos? ¿Al Congreso? Sí, a todos. ¿Los conocen a todos? ¿Qué te parece? A ver, María. Tú que eres militanta. Yo que voy a votar. Yo la voy a votar. Pero, ¿qué te parece la candidatura? ¿Está completita? ¿La ves bien? ¿Equilibrada? Etcétera, etcétera. Bien, pues una candidatura. Siento mucho que no esté Carmen Navarro, la verdad. Ah, Carmen Navarro. Sí, es verdad. Bueno, y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Pero es verdad que yo la echo de menos. Porque, bueno, pasamos nuestros apuros en la Diputación, en los tiempos de Pepe Añez. Claro. Ella luego ha pasado su travesía personal dura. Bueno, y tenemos congresos y senados, por lo que veo, ¿no? Pero bueno, que está Elita, que también ha sido compañera mía. Que va de tres, ¿no? Elita. Elita me parece que va de tres. Javier Aureliano, que también ha sido compañero mío. O sea que... Este señor no lo conozco yo. ¿Quién es? Juanjo Matarí. Ah, bueno. Juanjo, no he trabajado nunca con él. Pero, bueno. Ya me imagino. He trabajado con muchos. Y luego ahí también está la diputada de Pulpí. Este niño que es de nuevas generaciones, que va cerrando la lista. Juanjo, ¿cuál que cerra la lista? El que cerra la lista es Paco. El otro era el alcalde de Félix. De Félix. No, Enix. ¿El alcalde de Félix de qué va? Enix. ¿La ha visto ahí? ¿Eh? De Félix. No es ni el de Félix. Eso es verdad, sí, sí. Tiene razón. Que no es del PP, el de Félix no es del PP, ¿no? O es del PP. Claro, los dos son. El de Félix y el de Félix. Es verdad. Sí, bueno. Bueno, que sí, que lo que me he confundido en uno. Ah, el de Félix lo hubiera visto porque es muy grande. El de Félix es muy grande. Bueno, vamos a ver cómo valoran precisamente los miembros de las candidaturas esta presentación que ha tenido lugar esta misma mañana. Y a Sánchez y a la izquierda podemos derrotarla. Y lo hemos demostrado en las últimas elecciones andaluzas que podíamos derrotarla. Pero en estas solo se puede hacer si unimos el voto del centro derecha. Y esto es a lo que yo quiero apelar en el día de hoy. A la unidad del voto del centro derecha en torno al Partido Popular, que es la alternativa segura, fiable y con experiencia. España no está para experimentos. Y por eso vamos a pedirle a todos los almerienses que reflexionen a la hora de depositar el voto a una candidatura u otra. Que reflexionen si quieren certidumbre para nuestra provincia o si quieren incertidumbre. Si quieren experiencia en la gestión o si quieren esa inexperiencia en la gestión que ofrecen otras candidaturas. Bueno, pues ya estamos en la pre-campaña. Ya están las candidaturas presentadas y ya tenemos al Partido Popular llamando a la unidad. A la unidad de la derecha. Hombre, es que no es que lo diga Javier Aureliano. No es que lo dijo hace tiempo ya el señor Dont. Y entonces, en aplicación de esa ley tan compleja. Mira que habrá gente que la entienda rápidamente. A mí siempre me ha costado un trabajo muy complejo. Pero el caso es que esa es la regla de juego que nos hemos dado en España. Y eso quiere decir que si el voto, como han dicho, que si el voto del centro-derecha se fragmenta en tres y el de la izquierda se concentra en torno al PSOE, tenemos al presidente pro-mexicanista abrazado a toda la purria esta independentista y haciéndonos felices a todos. Bueno, pero eso ahora ya no se puede hacer. Es que, claro, esta mañana, escuchaba en la radio, ¿no? Es que resulta que Ciudadanos ha llamado al Partido Popular a coaligarse y tal. Pero bueno, ya veremos. Un día tarde. Un día tarde, claro. Cinco o seis días tarde. Porque desde que Pablo Casado lo propuso, ha pasado ya casi la semana. No, no, eso sí. Pero él presenta la lista el último día que se tiene que presentar. Ya están presentadas las candidaturas. Ya no puede hacer cuento. Ya tienes que esperar a después del recuento. Por lo tanto, ya lo que se vaya a hacer va a perjudicar al PP y a Ciudadanos. Lo va a perjudicar. Y va a favorecer a los que en ningún caso quieren que se aplique un artículo constitucional que ponga freno, ponga pie en pared al disparate que está sucediendo en Cataluña. Es decir, no se puede poner en marcha el 155 si no tienes mayoría en el Senado. Si divides tu voto, no hay mayoría en el Senado. Con lo cual, los de los lazos amarillos se frotan las manos. Hombre, eso teniendo en cuenta cómo están ahora mismo, digamos, las encuestas. Sí, que eso también es mucho decir. Ahora sí, si le da a la gente por votar más a Ciudadanos y al Partido Popular que al resto, en cantidad suficiente, evidentemente que sí, se mantendrá la mayoría en el Senado y se podrá poner en marcha el 155 y pararle los pies a la independencia de Cataluña. Respecto de las encuestas, recordad antes de las elecciones autonómicas lo clarísimas que estaban también las encuestas, tan claras que incluso el propio Sánchez se permitía algún lujo jovial en el Parlamento diciéndole a la bancada del PP que la respuesta que iban a dar a los andaluces, no le va a gustar. Y está todavía sin sanadía recordándose, recordando ese momento tan simpático. Con cierto remordimiento. Sí. Bueno. Andrea, ¿algo que añadir? No, estaba pensando en Tezano en estos días, con la cocina del CIS. Sí. Y realmente, bueno, la encuesta cuando se hacen bien, son bastante verosímiles. A no ser que la gente le dé por tener un voto oculto, que también... Pero es cierto que hay una tendencia ahora mismo, que es la que es, y no nos engañamos, porque efectivamente aparece muy fragmentado la derecha, el centro derecha, lo cual lo que tiene que hacer es reflexionar a la gente a la vista de los datos de la encuesta y adoptar una postura clara. Lo que pasa es que los compromisos o las ofertas de Unión llegan tarde, porque son antes de... Y no post. Los post serían gobiernos de colección de cualquier... En Andrés llegan tarde y en el aire. No, ya, porque no te orientan, es decir, eso lo que te hace es que, dependiendo del resultado, un oportunismo político que no tiene sentido. Y es lo que va a hacer, el fracaso lo lleva ya de antemano anunciado. Por eso, es una situación que se ve de debilidad. Próxima y dice, yo quiero salvar los muebles, y yo me ofrezco ahí con esto. Por eso el otro... Hombre, yo no lo hubiera contestado de cachondeo como lo ha contestado. Pues es que ha sonado un poquillo a cachondeo, porque... No, no, eso no es que es. Bueno, claro, es decir, en el momento en que Pablo Casado hace el ofrecimiento, se está a tiempo de hacer algo. Sí, pero los exteriores, pues quizás, en su gran foto. Bueno, ¿y para qué, un día después de ya ser, haber cerrado las listas, para qué hace Casado ese ofrecimiento? No lo sé, porque... Ribera, Ribera. Ribera, sí. Ribera, ¿por qué ha visto la situación que no la tiene clara? Pero no la ha visto un día antes. Pues posiblemente... Habrá está esperando a ver si... Es que las propuestas preelectorales, o sea, antes del día de las urnas, son gratuitas. Son tan gratuitas que él ya dijo que nunca pactaría ni con Sánchez, ni con Mariano Rajoy. Son gratuitas. Y pactó con Sánchez y con Mariano Rajoy. Exactamente, son gratuitas. Y por mucho que tú lo prometas y solemnices y empeñes tu palabra, etcétera, etcétera, después, a la hora de hacerlo, dices... Pues dos y dos son cuatro. Pero no ibas por aquí. No, vamos a ver, hay que ir por aquí. El problema de Ciudadanos es que desde el minuto uno de su creación ha fomentado un discurso, una línea que ha hecho de la indefinición su principal valor. Tú no sabes... Hoy en martes, ¿dónde estoy? Hoy en martes voto esto, hoy en miércoles, pero a lo mejor voto lo contrario. Apoyar a unos, apoyar a otros. Esa búsqueda del centro geométrico, pues a veces eso funciona a lo mejor bien en geometría, pero no exactamente en política. Y yo creo que entre su propia gente ha creado una sensación de indefinición, de no saber bien dónde están. Y que hace que la persona que vaya a votar a Ciudadanos no pueda asegurar, igual que el propio Rivera, por experiencia, no puede asegurar, que el voto a Ciudadanos al final acabe decantándose en un lado o en otro. Porque es como esa bola que da en la red. ¿No has visto esa película de Woody Allen, Match Point, que la bola que da en la red y que en un momento dado no sabes si va a caer en tu campo, al contrario. Si cae en tu campo, la has cagado. Pero si cae en el del contrario, has ganado el punto. Y ahí está la cosa. En esa sensación, esa bola que no sabes exactamente, que golpea la red, que busca, ese golpe bajo que busca que dé la red, para que saltando dé o no. En fin, es una cosa muy arriesgada. Y yo creo que la propia gente de Ciudadanos no sabe muy bien dónde va a ir al final su voto. Porque hay mucha gente que con buen criterio, y basándose en las experiencias anteriores, dice, pues si Ciudadanos y PSOE suman, ¿quién dice que para evitar el descalabro que supone que España se vea sujetada por el independentismo, rompo mi palabra y pacto con el PSOE? Lo decía, lo decía hombre, el propio ministro de Fomento, Avalor, lanzaba esta posibilidad y rápidamente decía a Rivera, no, nosotros no, nosotros no. Pero yo creo que hasta en el interior de Ciudadanos oyen a Rivera decir, no, no, esto nunca. Y dice, bueno, ya veremos. Lo que dijo Avalor fue peor todavía, porque decía, es que es mucho más deseable pactar con un partido que no quiera romper España. ¿Qué quiere decir? Y porque si no puedes pactar, ¿qué quiere romper España? Sin duda alguna. Pero que lo dijo que no se puso colorado, que lo explicó así. Hombre, si es un remolón. Ya me había visto cómo se expresa. Lo dijo y se quedó en la iglesia. Lo dice y se fuma un puro. También dijo que iba a convocar elecciones rápidamente. Avalor se es que, vamos, tiene una cachaza. Y además lo dice así, con, hombre, siempre es mejor esto que no lo otro, porque los otros son un poquito modestos, porque, claro, pretenden romper España, y se Cataluña, y luego viene el País Vasco también, ya veremos si después Cartagena, Cantón, tal, no sé qué. Bueno, pues mejor con esto que son más callaícos, son más serios, tal, no sé. Siempre será mejor. Siempre será mejor. Que si no tenemos más remedio, será con los otros. Que no, 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 no hemos terminado ya con las elecciones generales, ya estamos con las, con las municipales. Esas listas no están, esas listas no están. No están, pero están al caer algunas. Ah, sí. Sí, sí, por ejemplo, en Izquierda Unida, Almería adelante, Unidos Podemos, ¿cómo se llama? No, pero ya no hay confluencia, ¿no? Ya van dos por tres calles. Pero que es Unidas Podemos o Unidos Podemas. No, Unidas Podemos. Unides Podemos. Pero esa no, esa, esa va, eso es lo que han dicho, que no va a haber confluencia. No, 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 lo he visto. Y se presenta Izquierda Unida con Equo, eso he entendido yo. Sí, 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 sí. Izquierda Unida, bien. Y PACMA. Ah, pues mira, algo así. Muy interesante. Sí, 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 yo no lo sé tampoco. Lo mismo a esta hora ya no. Igual. O sea que... Y ellos la van a presentar ya. Sí, dice Amalia Román que es la portavoza, que bueno, que sí, que enseguida la van a tener y que van a ser unas listas magníficas. Vamos a escuchar. No debíamos decir portavoza ni en broma. Pero si a ella le gusta. Al final te acostumbras. No, a ella le gusta. Y nos quedamos con portavoza. Le gusta concejala y portavoza. Ah, bueno. Entonces, hombre... No es lo mismo. A mí no me gusta concejala, yo digo concejal de toda la vida. Pero es que portavoza no es que no me guste. Ya, pero bueno, ¿y qué? Pues nada, tira. ¿Qué vamos a hacer? Nada está, nos acostumbraremos y acabaremos siendo portavoza. Bueno, vamos a escucharla de todas formas. Y bueno, y en especial para mí porque creo que estamos construyendo una candidatura, pues eso, de gente independiente, de diversos ámbitos, de la cultura de la universidad, gente trabajadora, que va a ser una candidatura que va a sorprender, sobre todo porque la estamos haciendo con muchísima ilusión y con muchas ganas que salga algo bonito para Almería y sobre todo con mucha fuerza para que salgamos a conquistar y ganemos las elecciones municipales. Bueno, pues algo bonito para que salga con fuerza y ganemos las elecciones municipales, decía Amalia. Mira, pero a Podemos no le ha gustado. No, ¿por qué? Pues porque no han ido juntos. Pues eso es que yo no sé a estas horas si todo eso que dice Amalia, de que va a ser de independientes, muy bonito, de las universidades, no sé qué, no sé cuánto, van a ser dos por tres calles o van a ir... No, pues 27 juntarán. Todos por la misma calle. Yo creo que por la misma calle. Otra cosa es que haya más calles con más gente. Exactamente. Pero ya su hilo lo llevará. Hombre, claro. Van a ser 27 de aquí, 27 de la otra calle de al lado, luego una transversal, el otro que se le cruza. Yo me llevo bien con Amalia, porque además es amiga de una de mis hijas y las amigas de mis hijas son mis amigas. Exactamente. O sea, que le deseo mucha suerte y que si no sale, pues que no importa. Y si es con Barbasán Antón... Una cosa es la amistad y otra cosa son las carencias de cada uno. Y si no, la purísima concepción. Ya está. Bueno, pues muy bien. Oye, vamos al asunto de Palomares. Resulta que hoy publicaba La Vota en Merejo. Bueno, lo publicaba esta madrugada. Tuve la oportunidad de verlo esta madrugada en la edición electrónica. ¿Tú qué haces de despierta de madrugada? Pues sí. Ya desvela. Es verdad. No, no, no. Tengo costumbre de... Ahora como estoy... A ver si termino el libro ya. ¿Estás escribiendo el libro? Sí, claro. El día 23 de octubre... ¿Novela o ensayo? No, no. Es... Es una cosa muy rara, María. Luego te lo explico. De los astros, las estrellas, ya sabía yo. Bueno, el día 28 de octubre de 2018, este periódico publicaba que el Centro de Investigación Energética, Medial Mental y Tecnológica, CIEMAT, organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, había estado enviando desde 2016 a Palomares varias toneladas de basura nuclear en contenedores sin conocimiento de la subdelegación del gobierno. Bueno, ojo al dato. Tampoco, digo ojo al dato, Andrés, tampoco de la Junta de Andalucía ni del propio Ayuntamiento de Covas de la Almanzora, así como tampoco del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente de la Administración General del Estado. Los restos atómicos procedían de muestreos históricos con tierra de palomares almacenados en bidones en los últimos 50 años en una nave junto a la Universidad Complutense. La decisión de trasladar estos restos contaminados de nuevo a la provincia de Almería fue adoptada dentro del Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT junto a la Ciudad Universitaria, con una inversión global de 100 millones de euros. Tres días después, el CIEMAT, en un comunicado, no negó la existencia de los hechos. El traslado del material a la pedanía cuevana sin informar previa ni posteriormente porque no era necesario, dijo. Sin embargo, matizó que los materiales saludidos en esta zona 2, cerca del cementerio y las balsas de riego, con un control administrativo de acceso y con un vallado físico. El CIEMAT, no obstante, reconoció entonces que se realizaron dos envíos por parte de una empresa de transporte autorizada para material radioactivo. El primero, el 10 de mayo de 2016, con un peso de 796 kilos, con restos de material radioactivo, de plutonio, repartidos en 76 cajas con diferentes muestras. Y un segundo, el 29 de noviembre de ese mismo año, de 670 kilogramos, repartidos en 77 cajas. En total, 1,5 toneladas. Sin embargo, requerido ahora el CIEMAT a cumplimentar la información ante la Sala 7 de la Audiencia Nacional, dentro del contencioso incuado por Ecologistas de Nación, tras lo publicado en este diario, el escrito de declaraciones del Centro Dependiente del Ministerio de Ciencia, demuestra que no dijo toda la verdad hace cinco meses. No fueron dos los viajes clandestinos desde Madrid a Palomares con material radioactivo, sino cuatro. Además de los relatados, se produjeron dos anteriores, el 2 de junio de 2011, y fueron 1,5 las toneladas de material radioactivo depositadas. Y también el día 18 de septiembre de 2013. Bueno, o sea que han sido cuatro y no uno. Y que han sido muchas más las toneladas. En total, casi algo más de cinco toneladas. Y no 1,2, como se dijo en un principio. ¿Esto qué es exactamente? ¿Es que no hay un cementerio para este tipo de residuos? Sí, pero esto no es un cementerio para residuos radioactivos concretos. Esto es tierra contaminada en una amplia tensión. ¿Y por qué no la llevan a un cementerio? Yo creo que esto habría que llevarlo a otro sitio. No, la verdad es que me sorprende la noticia. Porque yo he hecho un seguimiento, ni yo en ningún momento he detectado, ni por la fuerza y cuerposidad del Estado, movimiento al contrario. Lo que sí he detectado en alguna ocasión ha sido la rotura de la valla perimetral en la que ha intervenido y que la realizaban unos gitanos para ir a coger conejos. Porque como aquello estaba vallado, proliferaban los conejos y los caracoles. Esos son los únicos datos que tengo reales. Menuda paella. Por eso te digo, salía la gente con una bomba. Conejos y caracoles. Históricamente, lo único científico que hay, yo tengo el mapa, o sea, el mapa por razón de mi cargo, tenía, que es el estudio que se hizo de prospección, que se presentó al Consejo de Seguridad Nuclear, y a la Unión Europea, donde estaban los restos radioactivos más peligrosos, que estaban efectivamente estos dos, y estaban bajo tierra, que fueron dejados por los americanos, en una trinchera que excavaron, los depositaron, los toparon. Y eso ha permanecido ahí desde la época del accidente de Palomares. Que hayan trasladado material allí, no consta en ningún sitio ni en ninguna información. Es verdad que hay un contenedor que tiene para la toma de datos, pero yo no he visto allí, y he ido en varias ocasiones, ninguna caja, ningún resto, ningún bidón, a menos que estén metidos dentro del contenedor de equipos, y eso tampoco me suena que estuviera, estaba en otro sitio. Pero perdona que te interrumpa, hay una casa... Hay una pregunta que yo hago, que no, tengo un error de concepto inicial, porque yo no sé, es un material radioactivo ajeno a la tierra de Palomares, o es que Palomares envía a Madrid para su estudio una probeta de material radioactivo, y después se devuelve, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo único que tiene que ser, porque desde que hubo el accidente, se hacían revisiones periódicas de tierra. O sea, tierra que se coge de allí y se manda para Madrid. Se analiza, se termina y se vuelve a mandar. Yo no tengo constancia, desde que yo asumí la asociación de gobierno, en ningún momento de regreso de material radioactivo procedente de Palomares. Yo lo único que tengo es la evidencia, la cartografía y los datos, y efectivamente había allí una casa, que estaba en el sellaje, donde se hicieron algunos experimentos para descontaminación. Pues estos tíos han declarado en el número 7. Pues habrá que ver eso, porque a lo mejor resulta que detrás de eso hay algo más. Es decir, puede haber muchas cosas. O sea, es un tema que tiene que investigarse a fondo, porque si la máxima autoridad en la provincia era yo, y él estaba haciendo un seguimiento muy específico a esto, porque yo estaba la persona que directamente despachaba, con vicepresidencia de gobierno, con la dirección general, con la Secretaría de Estado de Energía, de Ciencia y Tecnología, y con el CIEMA, y con el Consejo de Seguridad Nuclear, y en ningún momento, yo estuve con los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, en ningún momento se habló, se dijo solamente ver la realidad de la prospección que se hizo para la detección de residuos. También se detectó un incidente de que habían entrado unos ucranianos para llevarse unas muestras, que lo denunciamos, sí, sin medida de seguridad. ¿Ucranianos? Entraron en muestras de residuos de plutonio. No, no, pero es que, hombre, lo de los conejos y los caracoles, pero un ucraniano con capacidad para generar. No, pero no, ahí no creo que pudieron llevarse muchas cosas. O sea, nosotros lo denunciamos porque se hizo un transporte de material posible contaminado, mientras saben lo que fue los ucranianos. A lo mejor no hicieron más que fotos, ¿me entiendes? Porque luego también observamos que los ucranianos habían estado en la zona de la Serrata, también diciendo que habían visto un material que no era verdad. O sea, pero los hechos concretos que yo conozco, eran los datos que los conozco perfectamente, la cartografía que la conozco perfectamente. Y los índices que daban cada uno, ¿dónde estaban las mayores concentraciones? ¿Eh? En microxiemen, vamos, que lo tengo el mapa en la cabeza, perfectamente identificado. Ahora, no me consta que en ningún momento hubiese, ni se me comunicó por la Secretaría de Estado, ni por el director del CIEMAD, ni por ningún miembro, ni por los responsables del tema de Palomares, de esto, lo único que sí, en su momento, advertí yo que tal como estaban los materiales allí, se podía considerar que era un depósito, un cementerio nuclear y que no reunía las condiciones, puesto que habría que actuar allí. Claro. Pero bueno, ¿qué cementerios nucleares habrá? ¿Por qué no se ha llevado allí eso? Pero no es el material, el plutonio, ojo, no es lo mismo. O sea, ten en cuenta que la idea era desmontar, y además, ya incluso, antes de que lo retiró la vicepresidenta del gobierno, del Consejo de Ministros, el último paso que íbamos a firmar, con Estados Unidos para la retirada del material, se retiró en noviembre del Consejo de Ministros, porque llevaban las elecciones, o no sé qué historia había sido, o que Trump había dicho que náste y monáste, pero lo que sí es verdad, eso lo puedo, yo hice un informe de lo que había, tenía ya previsto un depósito en Estados Unidos, en Nevada, que es para restos militares, no civiles. Claro, es que no estamos hablando de santo por derivados de la medicina nuclear, lo que era una bomba. El plutonio no existe, la naturaleza no existe, el plutonio hay que fabricarlo. De todas maneras, el elemento radiactivo que existe en la naturaleza, el uranio, pero el plutonio no. Que la radiación ahora mismo, de acuerdo con los análisis, estaba contenida, porque la radiación alfa, solamente daña cuando la ingieres, o respiratoria, o lo demás tú le pones un papel de fuma y para. O sea, que estando enterrado, no pasa nada. Pero esa es la alfa, la beta y la gamma, ¿no? Bueno, pero no lo toques. El problema es que, tal como estamos previendo la descontaminación, puede hacer una campana con atmósfera inversa, para que no hubiera escape, en fin. Todo el procedimiento. Qué olio, he olio. Pero de todas maneras... Bueno, pues habrá que investigar eso y hasta a ver el alcance que viene. Es un tema de juzgado. No, y ya han declarado y han dicho una cosa que, lógicamente, ante un juzgado, pueden mentir, evidentemente, pero se te puede complicar la cosa si no dices la verdad. ¿Y qué hace el Consejo de Seguridad Nuclear que no ha vigilado eso? Claro. Porque si no tiene parte, es decir, cualquier movimiento de material tiene que contar con el visto bueno en el Consejo de Seguridad Nuclear y están representados todas las partes políticos, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Tienen una buena nómina. En todo caso, son 50 años de incertidumbre para una comarca. Es verdad que esto de Palomar es un caso único en el mundo. Nunca se había dado caso. No, se han dado otro sitio, ¿eh? En más sitios no se había. Sí, pues por eso no quiere el americano acceder al reconocimiento. ¿Pero cuatro bombas termonucleares? Si no cuatro, a lo mejor han sido dos o... Sí, bueno, sí. Entiendes. En todo caso, que es una situación incómoda para los Estados Unidos, que tuvo la suerte que le sucedió en un país dependiente y aliado y que además ese país tuvo la suerte y que no cayó cerca de Madrid ni cerca de Barcelona ni cerca de Sevilla, que cayó en la Almería de los años 60, que era un areal y donde la gente no se enteraba y no hacían que se enteraran ni no facilitaran. Son más de 50 años ya de incertidumbre generando entre la población lo peor que hay en estas situaciones es acostumbrarse a la incertidumbre y al miedo y al no saber. Y hasta ahora no ha habido una voluntad clara. Ya es cotidiano, ya es un tema recurrente y cotidiano. En ningún gobierno democrático español ha habido voluntad clara y firme por terminar y asegurar hubo por parte del gobierno de Aznar que fue el primero que vayó y el primero que realizó los estudios y el primero que tomó conciencia del tema. Pero es que es un problema de dos partes. Es decir, el que nos dejó el regalo esto es como el popó del perro. El que deja el popó tiene que recogerlo. El que nos dejó el popó tampoco ha mostrado nunca... No tiene nada. No ha mostrado nunca ningún interés. Algunos han mostrado la voluntad poética de... Saca la guitarra, Barak, y canta todo. Viva la gente. Sí, sí, yo iré a recogerlo. Se fue Barak y ahí sigue lo de Palomares. En fin. Y al del peluquín, vamos. Ni de coña. Bueno, estamos en tiempo para hacer... sobrepasado. Ya nos van a echar. Para hacer una paradiña. Vamos a hacer un breve paréntesis. Como Sergio Ramos. Exactamente, como Sergio Ramos. Y enseguida volvemos después de la publicidad. Hasta ahora.